Tenemos ventaja. ¡Losivos atrás! ¡Amenaza! ¡De cargo! ¡Atención! ¡Su equipo ha sido destruido! UAV en camino. Baja denegada. ¡Amenaza! ¡No! ¡No! ¡No balas! ¡Contacto! Misil Hellstor en camino. Misil Hellstor en camino. Baja denegada. ¡Sin munición! Paquete de ayuda en camino. Baja confirmada. ¡Explosivos atrás! UAV. Disfárate. Conwerpered con las cadenas para relámpagos reducidos. Camino. ¡Espera! UAV a la espera. Baja confirmada. Despliegue de RCXD listo. Paquete de ayuda a la espera. Máquina de guerra aliada desplegada. RCX de aliado en camino. Misil Hellstorm en camino. ¡Más negadora! Baja confirmada. Paquete de ayuda aliado en camino. El equipo ha destruido su cuerpo. Dispano efectuado. Una baja más. UAV en camino. ¡Cambio de ajuste! Baja confirmada. UAV a la espera de órdenes. Baja confirmada. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. UAV aliado en camino. RCX de aliado en camino. ¡Vamos! Va a cegadora. UAV aliado en camino. CPX de aliado en camino. CPX de aliado en camino. CPX de aliado en camino. ¡Gracias! 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 UAV en camino. ¡Va a cegadoras! ¡Baja denegada! ¡Cúbrame, requergo! O.A.V. a la espera de órdenes. Cambio de ajuste. Tirador eliminado. Despliegue de R.C.X.D. listo. Paquete de ayuda a la espera. R.C.X.D. aliado en camino. A B.R.C.D. aliado en camino. R.C.L.I.T.I.A.V. a la espera. JUA-V de respuesta a la espera de órdenes JUA-V de respuesta aliado en camino Abatido Paquete de ayuda en camino Baja confirmada ¡Arriba! ¡Blanco cegadora! Eliminado Coordenadas para relámpagos recibidos UAV aliado en camino ¡Blanco cegadora! ¡Envíe! Baja confirmada Objetivo casi completado No se arruinan ¡Blanco cegadora! Relámpago aliado en camino ¡Va una granada! Dispano efectuado No hay duda Buen trabajo ¡Suscríbete al canal! Gracias.